Hola, en este video vas a elegir una canción por artista Y te reto a que comentes cuáles son tus favoritas Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para seguir jugando Ahora sí, salva una canción Baby, no ve que fue, no pues que muy tragadito, que se buscan no me Ya no necesito otro beso, uno de esos que tú me das, tan lejos de ti es el infierno Comenta cuál prefieres Beyoncé Baby, it's you, you're the one I love, you're the one I need Now you're the last time, it's crazy right now You can break me, it's crazy right now You're the last time, it's crazy right now I love you, baby, baby Tonight, I'll be your naughty girl Salva una canción Maluma No pare de pensar en su belleza Hicieron estragos en su cabeza Ya que es obvio no me da Por después de que no te haga falta na Aparentemente Comenta tu favorita Salva una canción Comenta cuál prefieres Rihanna Karol G Justine Bieber Yeah you got that yummy 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 When you nod your head yes But you wanna say no What do you mean If you can't be next to me Your memory is ecstasy Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que sea Salva una canción No importa lo que sea Comenta tu favorita Michael Jackson I'm bad I'm bad I'm bad I feel the change like my love She's just a girl Wait, wait, wait from the bottom I got your baby, we need your body Cause I'm in the stars tonight So sweet, bring the fire Comenta tu favorita Y es por ti Que late mi corazón A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Mejor olvidar Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Comenta cual prefieres Comenta cual prefieres Si quieres seguir jugando Mírate el primer comentario de este video También quiero mandarle saludos a los que participaron en el juego anterior Espero que te gustara el video Nos vemos en el siguiente